Hola amigos, les habla el padre José Eugenio Hoyos. Estoy muy feliz y estamos en gran celebración porque muy pronto vamos a estar en el canal 6.1, ya que Radio Guadalupe ha metido un gran colazo y queremos estar en todos sus hogares. Así que yo te invito de una forma muy especial a que volvamos otra vez a recordar estos momentos tan importantes que tuvimos en el Gran Congreso de Sanación. Volvemos a orar por ti, sobre todo en estos momentos que necesitamos estar unidos en oración. Bueno, después de este gran programa, después de esta gran predicación, voy a estar en un diálogo con cada uno de ustedes, orando por ustedes y también respondiendo algunas preguntas. Así que este sábado te espero. No te olvides. ¡Gracias!